Música Hemos hablado del desafío de financiación para que las instituciones puedan mantener un equilibrio adecuado en el nivel de calidad Pero tenemos otro desafío y es el desafío del financiamiento necesario para que los jóvenes puedan acceder a las instituciones Entonces, gracias a todos Muchas gracias, gracias a los organizadores de este importante foro Le agradecerle la invitación que nos hizo en el cariñozamiento por estar aquí O igualmente a la doctora Claudia, que quiera acompañarla en el desarrollo del foro en el sur de la ciudad Y agradezco a Pedro, que nos va a mirar que la pregunta es que en los 12 años Porque Pedro establece este diálogo sobre el tema que hoy cobran más de la dura de saldo Como el tema de la financiación de la educación superior y la construcción de indicadores que le permitan a su obtener vida Adicional de fuente de ingreso renovada, como nos ha permitido presentar algo de partidos Que le exige a este modelo economiano que cada vez ha ido a acumular y acumular más mayores retrasos Que no deben de debilidades en el tema de financiamiento y que está llegando a uno de las personas que tienen Que hoy es mayor en las universidades no oficiales, en lo que se denomina en las universidades privadas Porque en cuanto a las oficiales, el año pasado, el gobierno que creo que marcó un hito de diferencia En cuanto a tomar una determinación de verdaderamente apoyar el financiamiento universitario Claro que fue tan un producto de una lucha de los estudiantes a que se les hablaba Igualmente de los profesores, pero no es la primera vez que se da Esa noche se ha dado en todos los gobiernos, pero creo que el presidente que tuvo la personalidad De poder entender la importancia de la educación y de poder dirigir recursos frescos a la base A la base de transferencia, lo que siempre lo que se hacía era aumentar algunos recursos productuales Sin tocar la base Creo que lo importante, y hay que hacer un reconocimiento a la cual no es Que fue permeable a poder entender la importancia de aumentar la base De transferencia del Estado a las universidades Y hoy creo que tiene un espacio de mayor oportunidad y necesidad La universidad pública en el contexto nacional va a la antena de los estudiantes Aunque algunos puntos que también estaban en discusión en ese momento Y era cambiada la relación proporcional de distribución de las universidades Todos conocimos que hay tres universidades en este país que se llevan casi 70% del presupuesto que se transfiere a las universidades Que son la del Valle, la Nacional y la de Antioquia Y el resto de esa torta económica se distribuye en el resto de universidades departamentales No es una relación lógica, no es una relación lógica Especialmente cuando estas tres universidades están localizadas en el Triángulo de Oro de Colombia Que es la región andina Y es donde está concentrado el poder económico Y la población de mejores estándares de vida de nuestro país Así que eso tiene una relación también en el tema este de la distribución de recursos En la universidad pública con esa realidad centralista de nuestro país Que tanta lucha hemos dado nosotros en el Caribe Y que todavía seguimos liderando para que esa distribución sea más equitativa Y que sea más lógica a una realidad nacional Que permita recortar, recortar esas grandes brechas que tenemos de diferenciación Entre lo que es ese Triángulo de Oro y el resto de los departamentos del país Así que dejando a un lado lo que es el tema del financiamiento de la universidad pública Pues yo retomaría algunos aspectos de lo que es la universidad no oficial o privada en estos momentos Bastante críticos Desde la aprobación de la ley 30 Que se definió la importancia del compromiso de la calidad Porque sin duda, y creo que eso nadie lo va a discutir en este auditorio La educación con calidad es la que verdaderamente es capaz de transformar a las personas Es el que logra impactar sobre la persona y hacerla crecer en sus valores, en sus competencias, etc. La de calidad Entonces, hemos tenido un modelo, un modelo de aseguramiento de la calidad Que obliga a pensar que la calidad solamente se relaciona con recursos económicos y con financiación Dejando a un lado algo que es sumamente importante como es el talento humano En mi concepto ese también es un factor al lado de la financiación importante Que es la pasión que sientan los educadores por su alta responsabilidad Y que lo asuman bajo la premisa y el pensamiento que eso de educar es realmente un apostolado Es algo que nos llena de pasión el poder servir de medio para que la juventud crezca Y para que la sociedad y la cultura humana se consolide Eso es un punto importante Yo siempre he pensado que por más plata que usted le meta a una institución para lograr calidad Pues no lo logra si no hay la pasión por parte de los miembros en cuanto a ese compromiso de calidad Si es algo de lo cual yo me puedo sentir orgulloso en la Universidad Simón Bolívar Es que hemos logrado concretar toda una cultura de compromiso y de pasión por el acto educativo No por la universidad, simplemente por el acto educativo como un acto sublime, trascendental Similar pudiéramos decir, haciéndole aquí honor a estas dos distinguidas damas Similar al de la madre Que da la vida, el educador da Lo más importante que es la consolidación como persona de bien Así que ese punto Pasemos entonces al de financiación Hoy es crítico Este modelo de aseguramiento de la calidad Ha obligado a que las universidades Hagamos grandes inversiones en temas económicos Para investigación, tecnológico, de infraestructura De tema de personal administrativo De formación de profesores a nivel doctoral, etc. Ha hecho una eminencia de eso Y ha aumentado sin duda los costos Que tienen de funcionamiento las universidades Y igualmente no ha quedado otro camino que empezar a elevar El valor de las matrículas Porque como desgraciadamente en Colombia No existe financiamiento del Estado Para las instituciones de educación privada O no oficiales A pesar de que atienden casi un volumen de estudiantes Igual que las oficiales Entonces ante esa realidad Porque hay países Incluso de América Latina Donde el gobierno central El Estado Apoya Actividades de la educación superior Ya sea de docencia O de investigación Pero aquí Desde la constitución Se definió Con todas esas situaciones Que se presentaron En el pasado De los auxilios parlamentarios No sé si ustedes se acuerdan Que fue una corruptela generalizada Pues se quiso como Cortar de fondo eso Y se prohibieron los auxilios Las ayudas Los acompañamientos del Estado A la educación superior A la educación superior privada Así que Se han aumentado los gastos Se han tenido que aumentar Los valores de matrícula Y este aumento De los valores de matrícula Ha mermado en grado sumo El acceso de los jóvenes Especialmente los de estratos Uno, dos y tres Los demás bajos estratos Y universidades Tanto como la autónoma Como la Simón Bolívar Que atendemos ese tipo de población Son los que sufrimos hoy más Esta situación tan crítica Ahora una de las primeras preguntas Que le hice a la rectora Al llegar es ¿Cómo va tu población? Me dicen Pues va baja Comparada con el año pasado Igual nosotros E igual al rector Que uno le pregunte De universidad privada Hoy hay una situación Sumamente crítica De acceso a los jóvenes No es que se hayan acabado Los jóvenes Como se quiso erráticamente Desde la prensa nacional Definir No, es que en Colombia Ha cambiado La pirámide de la población Salió enseguida Un tecnócrata A decir eso Eso se pudiera decir Si nuestra cobertura De educación superior Fuera del 100% Pero nuestra cobertura De educación superior Está todavía en el 52% O sea De cada 100 bachilleres Que graduamos 48% Quedan frustrados Desde la juventud Sin poder entrar De educación superior Entonces ¿Cómo vamos a salir A decir Esa respuesta boba De decir Que es que ha cambiado La pirámide poblacional Del país? No Es que la situación económica Está estrecha Que es la realidad Y las matrículas Han tenido que ser aumentadas Para poder lograr calidad Y competitividad En las instituciones De educación superior Privada Así que hoy La respuesta Del Estado Tiene que ser El tema De poder modular Un acompañamiento En la financiación De la educación superior Por los jóvenes De más bajos De más bajos recursos Y superar limitaciones Del pasado Como Como las que Se definieron En el ICT En su momento En El gobierno anterior De solamente Hacerle crédito A los jóvenes Que iban a estudiar En universidades Acreditadas De alta calidad Cuando habían Departamentos Que hoy Incluso Teniendo aquí Al señor gobernador De Sucre No tienen todavía Una institución Acreditada Entonces Como los sucreños Iban a acceder A educación superior Si en su terruño No había una universidad Con acreditación De alta calidad O sea Era una de esas Decisiones Injustas Centralistas Cuando usted observa Que en Medellín En Cali En Bogotá La mayoría De las universidades Tienen acreditación De alta calidad Así que Estamos en una situación Bastante crítica Creo que este gobierno Tiene que responder A hoy Como lo hizo En sus inicios El presidente Duque Al haber aprobado Junto con el Congreso De la República Una ley Que superara Esa limitación De crédito Del ICT Solamente a estudiantes En universidades acreditadas Se abrió A todo el mundo Pero resulta Que hoy El saco Está vacío Porque el programa Pilo Paga Que fue dirigido Para las universidades De élite económica Y social Se gastaron Todo el dinero De los próximos Diez años Así que Es una realidad Bastante enrarecida La que estamos Y que nos preocupa Y que nos preocupa A la rectora A mí Y al resto De rectores Universitarios Sobre la sostenibilidad De la educación Superior En nuestro país Muchas gracias José Aló Aprovechamos Para dar un saludo Especial A nuestro gobernador El doctor Eduardo Verana Se acaba de Reintegrar Con nosotros Está aquí Muy juicioso Desde muy temprano Y nos ha acompañado En todas las reflexiones Y tuvo ahorita Sesión De su consejo De gobierno En el salón De al lado Gracias gobernador Por continuar Con nosotros En este importante Evento Vamos a La siguiente pregunta ¿Hacia dónde Debe ir la educación En materia De investigación Para garantizar La formación De investigadores Y docentes Que aporten Con excelencia Al progreso Y a la efectividad Del modelo De desarrollo Nacional A mí me gustaría Invitar A Miguel A que nos comparta Sus reflexiones Alrededor De la calidad Y el financiamiento Y en particular A responder Esta pregunta Gracias Miguel Bueno Buenos días Buenas tardes A todos y todas Un saludo De la Federación Colombiana De traduores De la educación Me acaban De cambiar La pregunta Entonces Pero el punto Es este Yo creo que Esta mañana Escuchábamos Muy atentos Toda la Exposición Y una de las Mayores tensiones Que ha habido Siempre La tensión Entre el Estado Central Y la Región Y para Nosotros Eso es una Se me salió El maestro De historia Y por supuesto En esta Tensión Que siempre Hay Pues las Sociedades Modernas Y la Modernidad Procedió Sobre la Base Que las Regiones Se convirtieron En estados Nacionales Pero sobre Sobre la Base De ser Fuertemente Democráticas Es decir Que el Peso De sus Decisiones Determinara El rumbo A las Naciones Porque ya Era inviable Andar Por regiones Por separado Voy a Voy a Hacer algo Un poco De pronto Contrario A lo Esta Mañana Y por eso Se hicieron Necesarios Los estados Nacionales Para que Las prioridades De esos estados Nacionales Tuvieran Posibilidades Y aquí Es donde Entramos Que lo Que ha Acurrido Aquí Es lo Contrario Aquí Se Se Centralizan Las Decisiones Y se Le Entregan A la Región Las Mayores Responsabilidades Con Menos Recursos Y eso Ha sido Una Permanente Tanto En la Constitución Del 86 E Incluso En la Constitución Del Del 91 Pero La Importancia De los Estados Nacionales Es que Se Ponen Siempre Prioridades Y una De las Prioridades De los Estados Modernos Es la Creación De Sistemas Muy Poderosos De Educación Y De Ciencia Y Tecnología Porque El Conocimiento Se Constituye Hoy Digamos En Un Medio Indispensable Para El Progreso Estamos Hablando Del Conocimiento Científico Sin Conocimiento Científico No Hay Progreso Entonces ¿Cuál Es la Función De la Escuela? Es La De Masas Críticas De Bachilleres De Técnicos De Tecnólogos De Profesionales Científicos De Alto Nivel Que Contribuyan Al Desarrollo Porque Porque Si No Lo Hay Ni Hay Progreso Y Si Hay Dependencia Y Para Y Para Este Y Para Esta Razón Los Estados También Han Determinado Unos Criterios Unos ABC Y Uno De Ellos Es Que Está Absolutamente Claro Por La Modernidad No Estamos Hablando Sino De Lo Que Ha Ocurrido En Los Países Que Hoy Son Desarrollados La Única Institución Social Capaz De Garantizar La Salud Y La Educación Es El Estado Puede Que Haya Muchas Otras Cosas Pero Lo Primero Que Nosotros Tenemos Que Establecer Es Esta Conclusión Que Es Permanente Lo Segundo Es Si La Educación Es Prioridad O No Para Un Estado Y Uno Tendrá Que Aquí Resubrayar Las Cifras Tan Complicadas Que Hoy Tenemos Entre El 62% Y El 83% De Los Chicos De Edad Escolar En La Costa Están Por Fuera Del Sistema Educativo Es Una Cifra Escandalosa Pero Más Grave Aún Datos En El Departamento Nacional De Planeación El Sólo El 53% De Los Niños De 5 Años Están En La Escuela O sea En El Preescolar No Hay Preescolar Ni Para Los Ni De 3 Ni De 4 Años Hoy En La República De Colombia Aporta De Los 200 Años De Independencia Absoluta O sea Que 47% De Los Chicos En Edad Escolar Está Por Fuera Y En Educación Media El 47% Promedio Urbana Rural Están En La Escuela O sea Que Está Por Fuera En Educación Media Los Chicos A Porta De 11 Chicos De 15 Años Por Fuera Del Sistema Educativo Público Solamente El 47% Están Adentro Y En La Zona Urbana Perdón En La Rural El 32% Entonces Refleja Que No Es Prioridad La Educación En El País Y Si Hay Que Mirar Más Allá Es Cómo Va A Ser Prioridad Y La Prioridad Tiene Que Mirarse Con Otro Criterio Se Constituye El Derecho Además A La Educación En Un Derecho Humano Y Fundamental O No Si Es Un Derecho Humano Y Fundamental Es Universal Luego Todas Las Prácticas De Financiación De Focalización Son Un Desconocimiento Del Derecho Y Un Fracaso Pilo Paga Eso Fue Un Fracaso Y Se Hizo Advertencia Desde El Principio Vamos A Focalizar El Derecho En Un Los Estados Tienen Que Garantizar Que Lo Más Granado De La Juventud Estén Lo Más Inteligente De La Juventud Estén Cada Semestre En Las Instituciones Entonces Tenemos Una Dificultad Que Yo Creo Que Es A Todas Luces Clara El Tema No Solamente Si es Prioridad Del Estado Sino Si solamente Se Convierte En Prioridad De Las Organizaciones Sociales Entonces Aquí La Propuesta Va A Ser Si Vamos A Hacer Una Movilización Social O No Por La Educación Porque El Recorte Que Ha Habido Ahí Están Los Resultados Le Ha Correspondido A La Muchacha Hacer Aquí Dice Mi Colega El Gobierno Duque Hizo El Año Pasado Yo Voy a Hacer Un Poquito Más Picante Pese Al Gobierno Duque Se Tuvo Que Responder A Una Movilización Social De Los Estudiantes Y La Movilización Social Trajo Unos Resultados Salvar Si Llegan Los Recursos Finalmente Con 4.8 Billones De Pesos Para Que Las Universidades Puedan Terminar Pero El Tema Es La Ley 30 El 92 Que Expuso Unos Recursos Hace Tantos Años Y Hoy Hay Cuatro O Cinco Veces Más La Población Universitaria Que Entonces Y Las Formas De Financiación Siguen Siendo Las De Antes Esa 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 La Esa La De Los Estudiantes Y En El Caso De La Educación Pres A Media La Educación La Movilización Social Ha Correspondido Lo Vamos A Decir Con Orgullo A La Federación Colombiana De Trabajo De La Educación Que Un País Haga Dos Reformas Constitucionales En Menos De Seis Años La Del 2001 Y La De 2007 Para Quitarle 148 Billones De Pesos A La Educación A La Salud Al Agua Potable Al Sanamiento Básico Muestra El Nivel Regresivo Y Que Un Estado No Concibe La Educación De Esos 148 Billones Nos Quitaron 98 Billones De Pesos Educación Ahí Están Los Resultados Que Acabo De Señalar La Pregunta Es Quien Sale Ahí Si Quien Podrá Salvarnos No El Filósofo Mexicano Y Salimos Y Nos Ha Tocado A Nos Nos Liderar Movilizaciones Sociales Para Echar Para Atrás Eso Hicimos Un Paro De 37 Días Hace Dos Años Y Ahora Llegamos A Un Acuerdo Y Esa La Invitación De Una Vez Logramos Que Quedaran El Plan Nacional De Desarrollo En Este Plan Nacional De Desarrollo A Propuesta De La Federación Colombiana De Trabajadores Y Trabajadores De La Educación Que Por Fin Se Hiciera Una Reforma Constitucional Para Devolverle A Las Entidades Territoriales Lo Que Han Quitado Hasta La Fecha Desde 2002 Para El Aumento Real Y Progresivo De Los Recursos Ese Acto Legislativo Para El Aumento Real Y Progresivo De Recursos Para Educación De Ser Preparado Junto Con La Federación De Municipios La Federación De Gobernadores La Federación La Asociación De Alcaldes De Capitales Y La Federación Colombiana De Trabajadores De Educación Y Por Supuesto Que La Lidera Es Hacienda Pero La Invitación Es La Siguiente Y Es Muy Sencilla Hemos Hecho Lo Posible Por Llegar Al Punto De Que Esto Quede Como Ley En El Plan Nacional De Desarrollo La La Invitación Es Hoy A Que Esta Prioridad Por La Educación Y Por Los Recursos De La Educación No Sigan Siendo De Los Movimientos Estudiantiles Exclusivamente Y Del Movimiento Profesoral Está El Escenario Está Ahí Ayer Se Instaló En Bogotá Ayer Sí La Comisión De Para El Sistema General De Participaciones Y La Invitación Es Que Convirtamos Esto En Una Movilización Social Por El Derecho Fundamental A Educación Los Chicos Salieron El Año Pasado Para Garantizar La Existencia De 64 Instituciones De Educación Superior Nosotros Para Garantizar El Financiamiento De Educación De Prescolar A Media En Los Más De 1. 101 Municipios De Colombia Está En El Plan De Desarrollo Lo Que Lograron Los Muchachos Está En El Plan De Desarrollo Parte De Lo Que Logramos Nosotros Pero La Invitación Es Que Sería Imposible Hacerlo Sin El Conjunto De La Sociedad Y Esa La Invitación En Materia De Salvaguardar Y Convertir La Educación En Una Prioridad Y De Convertir Por Supuesto En La Educación En Un Lo Que Hay Que Sacar De Nuestra Lectura Es La Focalización Que Solamente Le Podemos Pagar A Un Y Que Los Demás No Se Puede Y Así Podríamos Mirar El Tema La Invitación Es Convertamos Esto Que Hemos Logrado Y Que Quedó En Plan Nacional De Desarrollo Aunque Estemos En Desacuerdo Con El Resto Del Plan Nacional De Desarrollo En Esa Materia Educación Sea Acompañado Por Todo El Conjunto De La Sociedad Muchas Gracias Muchas Gracias Miguel Ahora La Invitación A Pedro También De Sus Reflexiones Alrededor De Cuáles Son Los Principales Desafíos En Materia De Investigación Y Cómo A Través De Esta Investigación Las Universidades Podemos Realmente Hacer Una Contribución Efectiva Al Desarrollo Regional Yo creo Que aquí Hay un Tema Que Es Importante Y Es Que Nosotros Deberíamos Estar Con Una Convicción Clara Sobre Cuál Es El Punto De Partida El Punto De Partida Está En Que La Competitividad Del País La Competitividad De Producir Más Y Vender Más A Mejores Precios Sino Que Un País Es Competitivo En La Medida En Que Es Capaz De Incorporar En La Producción Nuevo Conocimiento Es decir La Principal Alianza Que Tendremos Que Empezar A Hacer En Las Universidades Es La Alianza Con Las Empresas Tenemos Una Una Apenas Estamos Comenzando En Unos Ejercicios De Aproximación Entre Las Universidades Y Las Empresas Y Tenemos Recursos Para Hacer Pero Estamos Ante La Limitación De Que Ni Las Empresas Están Exigiendo Un Personal De Alto Nivel Calificado Porque También Nuestros Empresarios Viven De Una Estructura Rentista No Tenemos Niveles Altos De Inversión De I Más D En Nivel Empresarial No Hay Una Disciplina No Hay Una Cultura No Hay Un Comportamiento Hacia La Investigación Hacia El Desarrollo De Nuevas Líneas Apenas Hoy Estamos Empezando A Dar Los Primeros Pasos Hay Muchos Sectores Del País Sectores Productivos Que Vamos Vamos Invertir Vamos A Hacer Investigación Vamos A Generar Capacidad Etc Apenas Estamos Empezando A Abrir Los Primeros Líneas Los Primeros Referentes Que Uno Podría Estar Diciendo Es Hay Un Desarrollo Tecnológico Tremendamente Fuerte Que Uno Tiene Que Incorporar A Los Procesos De Formación De Los Muchachos Las Universidades Tienen Que Estar Empezando A Desarrollar Mejores Y Mayores Programas De Investigación Usando La Tecnología Muchachos Que Pueden Estar Trabajando Hoy Medicina Que Pueden Estar Haciendo Ingeniería Que Pueden Estar Haciendo Desarrollando Distintas Disciplinas Nos Plantean Un Desafío Muy Muy Grande En La Necesidad O En Términos De Que Nosotros Estamos Formando Muchachos Que Después Van A Tener Un Espacio De Investigación En Otros Lares Donde Si Hay Una Cultura De La Investigación Uno Va Al Exterior Y Encuentra Una Cantidad De Jóvenes Colombianos Investigando En Medicina En Ingeniería En Distintos Frentes Porque Hay Las Condiciones Si Uno Dice Bueno ¿Por Que No Definimos Tres O Cuatro Líneas De Trabajo Para Hacer Investigación De Fondo En Este País Uno Podría Encontrar Varias Líneas De Trabajo En Las Cuales Es Posible ¿No? Lo Digo Por Ejemplo Desde El Punto Una Inversión Muy Pequeña Que Podría Generar Una Rentabilidad Muy Alta Para El País En Líneas De Investigación ¿Qué Pasa Si Nosotros A Los Ingenieros Que Estamos Formando Les Incorporamos Unos Desarrollos En Gestión Pública ¿Qué Pasa Si Nosotros A Los Jueces Que Estamos Formando A Los Abogados Que Estamos Formando Los Formamos En Administración Pública Voy Un caso Nuestros Abogados Son Graduados Se Gradúan En Derecho Y Después Cuando Entran Como Jueces Su Desafío Es Impartir Justicia Y Se Les Llama Administrador De Justicia Cuando Ellos Entran A La Escuela Judicial Para Formarse Como Administradores De Justicia Les Dan Elementos De Derecho No De Administración Pública Nuestros Jueces Desperdician Muchos Recursos Hoy Porque No Saben Cómo Se Administra Justicia Es Cómo Se Administran Los Sistemas De Recursos Humanos La Información Etcétera Etcétera Tenemos Unas Cortes Que Producen Sentencias De 700 800 Y 900 Páginas La Corte Constitucional En uno De sus Fallos Sobre La JEP Produjo Un Documento De 850 Páginas ¿Qué quiere Decir Eso ¿Qué Quiere Decir Eso Eso Entonces Desde el Punto De Vista De Justicia Hoy Hoy Los Grandes Problemas De Productividad Del País Están En La Quiebra De Reglas De Juego No Hay Grandes Proyectos De Inversión No Hay Grandes Líneas De Investigación En Grandes Frentes Porque No Hay Una Condición Para Hacer Una Inversión Sostenida Nosotros Decimos Hombre Los Países Resisten Que Haya Malos Gobiernos Argentina Tuvo Cuatro Gobiernos En Un Mes Ecuador Tuvo Y No Pasó Nada No Se Acabó El País Hay Países Donde El Congreso Ha sido Cerrado Pero No Hay Ni Un Solo País Que Resista Una Crisis De La Justicia Investigamos En Justicia Estudiamos La Justicia De Verdad Tenemos Claro El Problema Del Acceso A La Justicia Entendemos El Problema De La Formación De Los Jueces Tenemos Claro El Problema De Las Competencias Judiciales Y Ese Es Un Elemento Absolutamente Sustantivo Ese Para Nosotros No Es Un Problema De Investigación ¿Qué Explica Por Qué Razón Díganme Ustedes Cómo Es Que Colombia Invierte A Través Del Fondo De Adaptación Un Puente De Cien Millones De Dólares El Puente Yatí Que No Tiene La Variante Para Entrar Tenemos Una 4G Importantísima De La Vía Guaduas Tal Una Vía De Cuatro Carriles Que Llega A Un Potrero Y Diecisiete Kilómetros Más Adelante Vuelve A Ver La Vía ¿Qué Quiere Decir Eso? ¿Cómo Vamos A Ser Competitivos? Hacemos Unos Esfuerzos Muy Grandes Para Poder Desarrollar Una Política De Puertos Agresiva Para Poder Conectarnos Con El Exterior Y Cuando Uno Sale Del Puerto Hay Una Vía De Cuatro Carriles Que Se Cuenta Con Una Sola Una Sola Vía El Tiempo Que Se Puede Ganar Desde El Nivel Productivo Se Pierde En Los Accesos De Las Vías Tenemos De Verdad Una Disposición A Investigar En Ingeniería En Los Desarrollos En Ingeniería Tenemos Gente Muy Buena En Los Desarrollos Tecnológicos En La Informática Diecisiete Sistemas En Fin Vuelvo A La Justicia Para Un Punto Este País Es Un País Que Tiene Ocho Sistemas Distinto De Justicia Penal La Justicia Penal Ordinaria La Justicia Y Paz Justicia Penal Militar Siete Ocho Sistemas Paralelos Un País Funciona Con Eso Hacemos La Investigación Suficiente En Materias De Derecho En Materias De Ingeniería En Materias De Informática En Medicina Tenemos Unos Grandes Avances Quizá En Esos Frentes Ahí Hemos Avanzado Mucho Pero Son líneas Que uno Diría Desde el Punto De Vista De Las Condiciones Del País El Retraso Que Nosotros En Las Universidades Estamos Teniendo Con Respecto A Sectores Tan Estratégicos Que No Estamos Entendiendo Nos Están Poniendo En La Situación Que Hoy Nos Tienen En Los Años 60 Colombia Tenía Misma Estructura Productiva Que Corea Y Hoy La Diferencia Es Evidente Tenemos Menos Competitividad Que Perú Menos Un Sistema De Infraestructura Vial Y De Servicios Más Deficiente Que La Ecuatoriana Y Un Sistema De Administración De Justicia Más Limitado Que El De Tribunidad Y Tobago De Que Hablamos Muchas Gracias Pedro Pedro En Sus Reflexiones Ha Puesto Dos Temas Bien Importantes Complementarios Y Tiene Que Ver Como Desde La Investigación Contribuimos También Al Desarrollo Competitivo Tan Importante Y Cómo Realmente Nuestro Trabajo Alrededor De La Educación Tanto En Docencia Como En Investigación Como En Extensión Está Orientado Desde La Demanda Y No Desde La Oferta Cómo Necesitamos Con Urgencia Entender Cuál Es La Realidad De Nuestras Estructuras Económicas En Cada Uno De Los Departamentos Cuál Es En Realidad La Vocación Regional Que Tenemos Cuáles Son Las Empresas Que Están Instaladas En Nuestro Territorio Cuáles Son Las Necesidades De Nuestras Instituciones Públicas Y Privadas Y Cómo Logramos Articular Todos Los Esfuerzos Con Un Foco Estratégico Con Una Visión Compartida Y Yo Creo Que En Este Marco También Es Bien Importante Hablar Sobre La Triada Universidad Empresa Estado Cómo Realmente Esa Articulación De Esfuerzos Solamente Logra Los Mejores Resultados La Efectividad Y El Impacto En El Desarrollo Social Que Tanto Anhelamos Todos Cuando Realmente El Estado La Empresa Y La Universidad Estamos Haciendo Reflexiones Conjuntas Y Trabajando De Majera Concertada Y Construyendo Juntos Y De Esta Forma Introduzco A Nuestro Gobernador De Sucre El Doctor Edgar Martínez Para Que Nos Comparta Sus Reflexiones En Cómo Desde El Estado Desde Un Ente Territorial Desde Una Gobernación Podemos Trabajar De Manera Articulada Con El Sector Educativo Y El Sector Empresarial En Aras De Promover El Desarrollo Y El Crecimiento Muy Buenas Tardes A Todos A Claudia Gracias Por Esta Invitación Para Estar Aquí Viendo Desde La Óptica De La Región De Las Sabanas De Sucre Y Bolívar Este Importante Foro A Nuestros Compañeros Panelistas Yo voy A Comenzar A Recoger Las Palabras Del Doctor Medellín Cuando Habla De Competitividad Cuando Hace Unos 15 Días Me Llamó Víctor A Invitarme A Venir Acá Barranquilla Hoy Tenemos El Gran Problema Del Viacrucis Que Significa Venir De Cincelejo A Barranquilla Unas Siete Horas Imagínese Doctor Medellín Si podemos Estar Pensando Realmente En Alguna Competitividad Cuando Usted Habla De Los Puertos Que Salen Dos O Tres Calzadas Y Se En Una Sola Pues Tenemos Ese Viacrucis Indudablemente Se Están Haciendo Unas Reparaciones Pero Creo Que No Nos Merecemos Eso En Cuanto Al Tema De La Investigación Al Doctor Amir Caracosta Que En Su Calidad De Parlamentario Propuso Estuvo En Las Conversaciones Para Que La Ley De Regalías En aquella Época Ya Hay Otra Nueva Ley De Regalías Se Se Incluyera Una Partida Importante Para La Investigación En Qué Terminó La Ciencia Esa De La Tecnología Manejada En Muchos De Nuestros Departamentales En Un Foco De Corrupción Terrible Lo Que Hemos Encontrado Nosotros Los Gobernadores Actuales Donde No Se Inmiscuyó A La Academia Donde No Se Inmiscuyó A La Empresa No Se Inmiscuyó Aquellas Empresas De Alta Tecnología Que Pudieran Implementar Algunos Proyectos Para El Desarrollo De La Región Y Fueron Realmente Desastrosas Donde La Mayoría De Esos Gobernadores Y Alcaldes Están Emproblemados Con Proyectos Mesiánicos Superando 15.000 20.000 Millones De Pesos Hoy Totalmente Siniestrado En Un 70% O sea Que Es Una Frustración Muy Grande Y Especialmente Para Nosotros Allá En La Sabana De Venir A Barranquilla Pues Indudablemente Nos Sentimos Felices Cuando Venimos Acá De Ver El Progreso Y El Desarrollo De La Región Pero Realmente Nuestros Sures Están Adoleciendo Mucho De Esos Recursos Que Se Dieran Invertir Para Proyectar La Visión Que De Tener En Nuestro Departamento Creemos Nosotros Que Con Todo Lo Que Se Viene Dando En El Asunto De Impulsar Los Recursos Para La Región Y Hemos Dejado Atrás Como Lo Decían Algunos Los Panelistas Acá La Educación Que Debe Ser Lo Primordial Para El Desarrollo Encontrar Primero La Infraestructura Física Que Terrible Y En Los Albores Del Anterior Gobierno Que Se Hicieron Unos Programas Para Hacer La Infraestructura Física Moderna Y Que Llegáramos A Tener El Señor De FECODE La Tal Jornada Única Vemos Que Hubo Otra Gran Corrupción Allí Todos Aquellos Departamentos Afortunadamente El mío No Dimos El Aporte De Cofinanciación Están Casi Que Un Billón De Pesos Extraviados Y Donde Hay Colegios Que Ni Siquiera Los Han Comenzado Ahí Tenemos Indudablemente Un Gran Atraso De La Educación Pública Con La Educación Privada Los Niños Estos Que Se Mencionan De Tres O Cuatro Años No Tienen Acceso A Los Jardines Etcétera Porque No El Gobierno Los Gobiernos No Han Querido Hacerle Ese Aporte Importante En El Presupuesto Nacional Para Que Eso Se De Y Yo Creo Que También Es Una Falacia Cuando Se Habla Que El Presupuesto General De La Nación Dice Que Se Da Un Alto Porcentaje En Sucre Es Más O Menos El 90% De La Inversión Pero En Que Se Va Esa Inversión Doctor Medellín En El Pago De Docentes En El Pago De Docentes Allí No Hay Plata Para Que Se Haga Ninguna Escuela No Se Haga Ninguna Infraestructura De Comedores Escolares Tanto Que Problemas Que Hemos Tenido Con El Paje Pues Indudablemente Esos Colegios En La Zona Rural No Están Habilitados Para Asumir Este Tipo De Programas Y Para No Hablar De La Educación Superior Pues Indudablemente Que Todos Quisiésemos Que Fuese Esa Gratuidad Para Todas Pero Si No La Tenemos En La Educación Media Mucho Menos En Superior Y Donde No Hay O Se Queda Corta La Financiación Que Se Da Por Parte Del ICTEX O Cada Rato Están Dando Nuevas Medidas Financieras Para Ver Cómo Se Disminuye El Costo Pero Realmente Sigue Siendo Oneroso Para Una Familia De Estratos Bajos 1, 2 y 3 Para Pagar Esos Altos Costos Creemos Nosotros Que Si Se Ponen Los Altos Funcionarios Del Estado Colombiano Con Nosotros Porque También Somos Culpables En Los Entes Territoriales De Que No Se Den Mejores Condiciones Creemos Que La Movilización Que Hubo Estudiantil Acompañada Con Los Docentes Indudablemente Trajo Esa Reacción Del Estado Colombiano Para Que Se Aumentara La Inversión A Los Cuatro Puntos Billones De Pesos Pero Que Indudablemente Es En Mediano Y Largo Plazo Y No En Corto Plazo Y Lo Que Más Necesitan Las Universidades Que Para Su Funcionamiento Hablando De La Red Pública Entonces Pues Creemos Que Si Las Nuevas Generaciones Parlamentarias Los Nuevos Ejecutivos Logran Priorizar La Inversión En El Sector Educación Creo Que Estaríamos Dando Un Gran Salto Muchas Gracias Gobernador En Aras De Ir Haciendo El Manejo Adecuado Del Tiempo Y El Cierre Voy A Formular Una Última Pregunta Para La Doctora Elvia Mejía Y Luego Le Voy A Pasar El Micrófono A Los Dos Panelistas Que Ya Nos Acompañaron Hace Un Momento Para Que Nos Den También Sus Reflexiones Alrededor De Estas Dos Últimas Preguntas Doctora Elvia De Acuerdo Con Su Experiencia Compártanos Un Poco Sobre Cuál Cree Usted Que Ha Sido La Incidencia De La Universidad En La Toma De Decisiones Del Orden Nacional En La Definición De Política Pública Tanto Del Orden Nacional Como Internacional Y Cómo A Través De Esta Incidencia En Materia De Política Pública Se Puede Contribuir Por Supuesto Al Fortalecimiento De La Calidad Y La Financiación Bueno Yo quisiera decir Primero Manifestar La Felicidad Que Me Embarga De Estar Hoy En Día Aquí En Este Recinto De La Universidad Autónoma Del Caribe Que Ha Podido Superar Por Estar Habiendo Sido Puesta En Manos De Una Mujer Tan Excepcional Como Claudia Acuña Quien Logró Que No Perdiéramos Este Esta Magnífica Institución Que Como Tú Lo Mencionaste Ya Cumple 52 Años Y Que A pesar De Todos Los Embates Que Tuvo Pudiste Claudia Y Felicitarte Por Estarla Ya Sacando A Flote Para Bien No Solamente De La Universidad Sino Para Bien De Toda La Región Caribe Perdón Hay Un Momentico Yo Quiero Hacer Una Interpelación Esto No Es Una Tarea De Claudia Acuña Esta Es Una Tarea De Toda Una Comunidad Académica Comprometida Con Este Proceso Toda La Comunidad Profesores Estudiantes Funcionarios Administrativos Y Aliados Aquí Cada Quien Ha Contribuido No Con Un Grano De Arena Con Un Costal De Arena Nuestros Egresados Hace Un Ratito El Doctor Y Ya Te doy La Palabra Enseguida El Doctor Consuegra Nos Decía Que Lo Más Importante Que Él Tenía En Su Universidad Era El Talento Humano Y Que Se Sentía Orgulloso Yo Creo Que Yo Soy La Rectora Más Orgullosa Del Paid Doctor Porque Definitivamente El Talento Humano Es El Que Hace La Diferencia Esta Institución En Estos Últimos Dos Años Ha Dado Muestra De Que Aún Pese A Una Situación Financiera Crítica Y Con Unas Limitaciones Económicas Producto De Una Realidad Que Estamos Ya Superando El Compromiso Del Talento Humano Es El Que Hace Que Una Institución Salga Adelante Yo Simplemente Llegué A Facilitar Un Proceso Pero Realmente Aquí Nos Encontramos Con Un Tesoro De Talento Humano La Complacencia Es La Recuperación De La Universidad Autónoma Del Caribe La Participación De La Universidad En Estos Temas De Incidencia Ante El Gobierno Nacional Y A Las Políticas Nacionales Es Motivo De Preocupación En Días Pasados Se Retomó La El Estudio Que Hizo La Investigación Que Hizo Adolfo Meisel Sobre Por Qué La Región Caribe Colombiana Y Perdóname Pero Yo No Hablo De Lo Nacional A Mí Me Gusta Yo Nada Más Que En En Estudio Que Demostró Adolfo Meisel De La Poca Participación Que Tiene La Gente De La Región Caribe En La Toma De Decisiones Ante El Gobierno Nacional En La Definición De Políticas Públicas En La Intervención En En Cargo De Verdadera Poder De Decisión Y Que Eso En Alguna U Otra Forma Repercutía En El Tema De La Depresión Que Tenemos En La Región La Baja Cobertura Los Niveles De Subdesarrollo Los Niveles De Pobreza Que En Los Cuales Estamos Peor En Muchos Casos Que La Región Pacífica Que Es La Que Podría Ser Digamos La Con La Con 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 La 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 Educación En Lo Que Más Mal Está En Ese Documento Que Se Hizo Por El Grupo De Investigaciones Del Banco De La República De Fundes Arroyo De Diferentes Entidades De 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 Región Caribe Que Se Denominó Casa Grande Caribe No Por No Es Extraño Que De 16 Mil Millones De Pesos Millones De Dólares Que Se Dice Que Necesitaría La Región Caribe En Inversión En Diferentes Sectores Para Lograr Llegar Siquiera A Equipararse Al Promedio Nacional En Temas De Superación De Pobreza Y De Su Desarrollo La Eso 6 mil 275 Millones De Dólares Tendrían Que Dedicarse A Educación Que Es Donde Tenemos El Mayor Rezago Ante Ante El País Tenemos De Esos 3 mil Millones En Seguridad Alimentaria En Nutrición 2 mil 150 Millones En Tema De Salud Y El Otro Que Le Sigue Importancia De Marginamiento Y Atraso Es El De Agua Potable Y Saneamiento Básico Que Requeriría 5 mil 100 Millones De Dólares Eso Para Llegar A Ser Comparable Con La Media Nacional Pero Hay Temas En Esto En El Tema De La Educación Es Que No Solamente Estamos En Graves Problemas En Situaciones Críticas En El Tema De La Educación Superior Aquí Gracias Por Suerte Se Ha Avanzado Muchísimo En La Participación De La Privada ¿Cómo Es que Dijo? La Institución No Oficial Como Nos Dijo Nuestro Rector Sino Que Si no Estaríamos En Unas Condiciones Muchísimo Más Dramáticas Hoy en Día Tenemos Instituciones No Oficiales Muy Importantes En La Ciudad Que Ya En La Región Caribe Que Han Contribuido A Que Ese Drama De La Educación Superior En La Región Caribe No Sea Mayor Una En Relación A La Educación Superior Tenemos La Gran Preocupación De la Educación Pública Que Recibe En Porcentajes In Ingresos De Transferencias La Quinta Parte De Lo Que Reciben Otras Universidades Es decir Universidades Acreditadas Como La Universidad Del Magdalena Reciben La Quinta Parte De Lo Que Recibe Una Universidad Nacional O Una Universidad De Antioquia O Otra Universidad Del Sector Oficial Del País Y El Problema Está En Que Como Lo Han Manifestado Lo Manifestó También Nuestro Rector Consuegra La Y Lo Ratificaste Lo Ratificó La Rectora De La Universidad Autónoma Las Universidades Están Percibiendo Cada Día Menores Menor Número De Estudiantes Y Por lo Tanto Han Tenido Que Incrementar Las Matrículas Tanto La Pública Como La Como La No Oficial Se Ha Visto Abocada En Eso Y Para Sostenible Sostener La Acreditación Requieren Hacer Unos Gastos Muchísimo Más Grandes En Tener Profesores Más Especializados Tener Mayor Número De Doctores Lo Cuál Cuesta Muchísimo Más Tener Mejor Equipamiento En Laboratorios Lo Que Nos Preocupa Tremendamente Es Que Esas Aquí En La Región Caribe Está Acreditada La Universidad De Castragena Después Estuvo La Universidad Del Magdalena Y Ahora Recientemente La Universidad Del Atlántico Si Van A Tener Esas Posibilidades De Hacer Esas De Hacer Esos Gastos De Incurrir En Esos Costos De Mejor Profesorado De Mantener Disminuir El Número De Estudiantes Por Profesores Doctorados De Mejorar Sus Centros De Investigación Etcétera Y Vayamos A perder Esas Acreditaciones Eso Está En Riesgo En Este Momento En Las Universidades Públicas Ese Es Un Riesgo Que Estamos Corriendo Entonces Para Nosotros Nos Preocupa A mí Me Preocupa Enormemente Que No Podamos Continuar Con Este Nivel Que Llevamos De Acreditaciones Y Que Más Adelante Pudiese La Universidad De Sucre La Universidad De Córdoba Las Otras Universidades Yo No Sé Si La De Córdoba Está Acreditada Ah Si La Universidad De Córdoba Ya También Está Acreditada Puedan Mantener Entrar A Eso Para Conjurar Uno De Cobertura Sino La Calidad El Grave Problema Que Tenemos Es De La Calidad Entonces Considero Que Para La Región Caribe Colombiana Y Una Prioridad Después De Haber Alcanzado El Logro De La Ley Verano Nosotros Podamos Tener Verdaderamente Incidencia Como Lo Pide El Gobernador Eduardo Verano Todo Lo Que Ha Venido Discutiendo Y Pregunando Y Hablando Al Nivel Nacional Al País Al Presidente Y A Todos En La Necesidad De Que Tengamos Una Mayor Autonomía Para Poder Dedicar A Estos Temas Más Neurálgicos Y En El Manejo De Nuestros Recursos La Destinación Para Lograr Alcanzar El Desarrollo Que La Región Caribe Necesita Muchísimas Gracias Doctora Elvia Entonces Tenemos Tres Minuticos Últimos Para Mi Colega Rector Y Tres Minuticos Últimos También Por Supuesto Para Miguel Para Que Hablemos Un Poco Para Que Nos Den Sus Reflexiones Alrededor De La Investigación Y También De La Posibilidad De Incidir En Política Pública Para Impactar Mejor La Calidad Y La Investigación Muchas Gracias Claudia Creo Que Tres Minutos Para Hablar De Investigación Es Muy Poco Pero Yo Quisiera Resaltar Algo Que Conversó El Doctor Medellín Que Expresó Creo Que Le Escuché Que Él Hice Una Comparación De Colombia y Corea Hace 50 Años De Cómo Teníamos Indicadores Económicos Y Sociales Muy parecidos Y Sin Eso La Universidad Hace El 95% De La Investigación Científica Del País Entonces Un Problema Estructural Primero El Financiamiento Estatal Verdaderamente El Estado Hacia La Ciencia La Tecnología La Innovación Eso Es Aquí Nulo 0.2 Del PID El Otro El Otro Tema Es Estructural También Es Que Entonces El Sector Productivo De Nuestro País No Dedica Un Peso A La Investigación Y Innovación Otro Problema Y Otra Diferencia Con Corea Cuando Uno Encuentra Que Una Sola Empresa En Corea Como La Hyundai Invierte Más En Investigación Científica Que Lo Que Hace Colombia O sea Ahí Está La Pregunta Que Hacía El Doctor Medellín Cuáles Son Esas Razones Para Esa Diferenciación Entonces Una El Tema De La Destinación De Recursos Y Segundo La Negativa De Nuestro Sector Productivo Que Solamente Tiene Una Mirada De Ganancia De Lucro Y No De Compromiso Con Desarrollo Ni Siquiera Ni Siquiera De Su Innovación Empresarial Ese Sería Otro Y Diría El Tercero Porque Algo Que Mencionó También El Doctor Medellín Y Creo Que También Es De Las Preguntas Que Hace La Señora Rectora Es El Tema De La Competitividad Empresarial Que Se Relaciona Directamente Con El Tema De Ciencia Tecnología Innovación Y Las Responsabilidades Que Tenemos Las Universidades Y La Sociedad En Ese Aspecto Y Comparándonos También Con Corea Como Se Hizo La Comparación Pues Un Problema Aquí Sumamente Profundo En Estos Temas De La Innovación Espresarial Es Que Que Varita Mágica Que Fórmula De Investigación Científica Puede Resolver El Problema Estructural Que Tomó El Centralismo En Este País De Haber Concentrado Todo Su Empresariado A Dos Mil Seis Cientos Metros De Altura En Medio De Los Andes Y A Mil O Mil Dos Cientos Kilómetros Del Mar Que Es Donde Realmente Se Mueve La Mercancía En El Mundo Entonces Uno Puede Meter Cien Científicos En Un Laboratorio Para Resolver El Problema De La Productividad Y De La Innovación De La Productividad De Nuestras Empresas Oye Y No La Va Ver Mientras Sigamos Insistiendo Que El Desarrollo Empresarial De Nuestro País Esté Concentrado A Esa Altura En Medio De Las Montañas De Los Andes Y No Van A Ver Soluciones Fíjense Que Un Planteamiento Que Solucionó Hace Cuatro Gobiernos El Túnel De La Línea ¿Cuánto Se Ha Invertido Ahí? Lo Que Se Ha Invertido En El Túnel De La Línea Se Han Podido Construir Carreteras De Doble De Doble Carril En Todo El País ¿Para Que? Para Recortar La Distancia En Tiempo De Bogotá Buenaventura En Dos Horas Pero Resulta Que Puede Que El Túnel Lo Termine Y Se Ahorre Las Dos Horas Pero Es Que Un Aguacerito Que Caiga Entre Cali Buenaventura Unas Nubes Que Se Reúnan En Medio De Esa Carretera De Cali A Buenaventura Cierran La Carretera Y Entonces ¿Para Que Sirve El Túnel De La Línea Si De Todas Maneras Un Rocío Cierra Esa Carretera Así Que El Problema Estructural Es Ese De La Competitividad De Nuestro País Cuando Toma La Decisión De Que Las Empresas Realmente Se Sitúen En Donde Deben Estar Y Donde Las Puso Entonces Ahí Es No Podemos Hacer Los Investigadores Sobre Eso Si No Se Toma La Decisión Política De Pensar Que Un Sector Productivo Competitivo Debe Estar Situado Donde Realmente Logre Esa Competitividad Porque No Haya Que Pagar Altos Costos De Fletes Como Hoy Se Hace Y Lo Demás Es La Innovación Tecnológica Que Haremos Las Universidades Para Hacer A Más Competitivo A Nuestras Empresas Bueno Se Ha Planteado Aquí El Tema Del Efecto Que Tenemos Desde Las Universidades En Las Políticas Públicas La Primera Reflexión Que Hay Que Hacer Es Si Hay Políticas Públicas Hay Políticas De Gobierno Y No Ha Habido Una Decisión De Hacer Políticas De Estado Yo Creo Que Eso Que Parece Pero Gruyo Es La Constante Y Creo Que Si Hay Algo Que Hoy Se Puede Revisar Es Si Haber Política De Estado Siempre Se Ha Hablado De Finlandia Y Recuerden Al Viejo De Chandía Cuando Dicía Que Esto No Dinamarca Sino Cundinamarca Si Pero Cuando Finlandia Estaba Tan Bajo Ahora Que Habló El Doctor De Corea ¿Cuál Fue La Decisión Que Tomó Es Que No Puede Haber Dos Tipos De Educación En Finlandia Una Para Los Que Tengan Menos Recursos Entonces Más Rebajadita Y Otra Para Los Que Tengan Más Recursos Tiene Que Haber La Enseñanza De Lo Más Avanzado Para Todos Los Finlandeses Y Esa Es Una Decisión De Estado Independientemente De Los Gobiernos Que Ha Habido Entonces Y Creo Que Ese Es El Asunto Que Hay Que Establecer Y Lo Segundo Es El Tema De La Democracia La Democracia Tiene El Fortalecimiento Necesario De La Democracia Tiene Varios Niveles Uno Si El De Los Derechos De Los Ciudadanos Otro Es Como Sigue Siendo La Relación Insisto Entre Región Y Estado Central Es Es El Peso De La Región Debe Reflejarse En Decisiones Para El Rumbo Del Estado Nacional No Como Está Ocurriendo Ahora Que Es Un Problema Y Ahí Si Digo Yo Yo Vengo De La Región Más Diversa Del País Es Bogotá El 100% De Los Maestros Los Bogotanos Somos El 48% Es decir El Tema No Es La Población El Tema Perdón Doctor Consegra No Es Los Andes Porque A mi Me Gusta El Mar El Tema Es Cuál Es Cuál La Relación Entre La Región Y La Región Y El Estado Central Si Hay Si Esta Reforma Administrativa Tan Esperada No Se Hace Político Administrativa Y La Y La De La Constitución Del 91 Y Es Que Es Tras La Responsabilidad A Las Regiones Y El Estado Central Central Centralizar Las Decisiones O Sea No Hay Forma De Salir De Esta De Este Círculo Vicioso Y La Desgracia Es Que La Poca Inversión Que Tenemos Nosotros Para Producir Profesionales Muy Buenos Incluso Científicos Pues Al no Encontrar Terreno En El País Pues Terminamos Nosotros También Con Lo Poco Que Tenemos Produciendo Invirtiendo En Profesionales Y Científicos Que Se Van A Otras Regiones A Otras Regiones No A Otros Países No Tenemos Los Recursos Suficientes Y Lo Que Tenemos Lo Dejamos Espeito Para El resto Y Una Invitación Pues Para Los Asuntos Que Son De Ahora Pero Son Determinantes Para Para Adelante El Primero Insistemos En la Invitación Los Estudiantes Hicieron Una Invitación ¿A Quienes? A los Parlamentarios A toda La Nación Reformemos La Ley 30 Del 92 Esa 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 Díaz En las Calles Para Que Tome La Iniciativa El País De Reformar La Educación Superior Segundo Nosotros Ya Hicimos La Invitación Ayer Se Instaló La Comisión Nacional Para El Sistema General De Participaciones Para La Reforma Federación De Gobernadores Federación De Municipios Asociación De Alcaldes FECODE Tenemos La Posibilidad De Resolver El Tema Del Acto Legislativo Tenemos Seis Meses Para Presentar El Acto Legislativo Y Ojalá Salga Bien Pero El Punto Es Cuál Va Ser La Política De Estado Seguir Con El Sistema General De Participaciones O Aumentar Lo Que Debe Destinarse El Producto Interno Bruto A Educación Y A Ciencia Y Tecnología Nosotros Tenemos 4.5% Del Producto Interno Bruto Los Países De La OCDE Tienen 5.6% Ese 1.1% Que Son Como 9 Billones De Pesos Son Supremamente Impactan Y Se Requiere Mirarlo Desde Ese Punto Vista El Tema Segundo Es El De La Corrupción Aquí Hablamos Mucho De La Corrupción Y Se Pierde Un Referendo En Ese Sentido Pero El Asunto Adicional Es Este A Nosotros Nos Recortaron 148 Bisiones De Pesos Para Inversión Social Del 2002 A La Fecha Porque Tenemos Que Las Regiones Los 1.100 Municipios Pagar Eso Mientras Que La Corrupción Es De 50 Billones De Pesos Es Que Adicionalmente Al Problema Ético Es Que La Plata Toca Reponerla Y Se Repone Sobre La Base De Como Dicen Las Mamás El Que Siempre Paga Los Platos Rotos Es La Población Y Tercero No Hay Forma De Avanzar Si No Se Consolida La Paz Y Nosotros Si En Eso Somos Supremamente Insistentes Porque No Solamente Porque Un País En Paz Avanza Sino Que Son 230 Billones De Pesos Invertidos En El Conflicto Cada 10 Años Con 23 Por Ciento Perdón Con El 10 Por Ciento De Esos 230 Billones Tenemos Los 3.020 Colegios Que Unica En El País 23 Billones De Pesos Valen Esos 3.020 Colegios En El País El 10 Por Ciento De Lo Que Hoy Está En El Conflicto Entonces Para La La Región La Relación De La Región Con El Gobierno Central El Tema De Reformar La Ley 30 92 El Tema Del Sistema De Participaciones Pero Que Lo Convirtamos En Una Movilización Social No Que Caiga Sobre Los Hombros De Los Estudiantes Y De Las Asociaciones Grebiales De Los Maestros El Tema De La Corrupción Por Lo Que Vamos A Decir Y Continuando Al Final De Este Panel Yo Les Recuerdo Que Juan Luis De La Voz Nos Está Ayudando Con La Relatoría Pero Antes De Despedirlos Quisiera Tres Prioridades Que He Sacado De Los Comentarios Que Ustedes Han Hecho Y De Las Reflexiones Alrededor De Este Gran Desafío De La Calidad Y La Financiación El Primero De Ellos Definitivamente La Educación En Colombia Requiere Mayores Inversiones Y Esas Mayores Inversiones Deben Ir Dirigidas A Tres Grandes Propósitos Superiores El Primero La Calidad De La Educación En Todo El Sistema El Segundo La Investigación Y En Términos De Investigación Pensar Muy Bien En Cuáles Son Realmente Los Desafíos Regionales Pensar No Solamente En La Investigación Desarrollo Innovación Sino También En El Emprendimiento Cuando Entre Corea Del Sur Y Colombia También Mencionábamos La Importancia De Trabajar Desde La Demanda El Desarrollo De Los Países El Profesor Ricardo Haussmann Que Ha Investigado Muchísimo Alrededor De La Complejidad Económica De La Diversificación Inteligente Nos Ha Demostrado Cómo La Investigación Orientada A Ese Impacto A Responder A Las Necesidades Del Mercado Es La Que Realmente Apalanca Ese Cincuenta Y Tanto Por Ciento De Los Jóvenes Que Nos Están Quedando Por Fuera Del Sistema Una Segunda Conclusión Importante Está Relacionada Con La Importancia De Las Alianzas Y El Trabajo Colaborativo Y Lo Que Mencionaba Alguno De Nuestros Panelistas Como La Importancia De La Movilización Social Por La Educación De Mirar Todos En La Dirección De Definir Objetivos Conjuntos Y De Trazar Estrategias Y Líneas De Acción Para Lograr Esos Propósitos Y Finalmente La Importancia Y La Necesidad De Tener Políticas De Estado De Articular Las Políticas De Ciencia Y Tecnología Con Las Políticas De Desarrollo Competitivo O De Desarrollo Profesional De Desarrollo Empresarial Que Realmente Por Más Esfuerzos Que Hemos Hecho En El Pa Mema Nacional De Competitividad Y Productividad Vemos Que Todavía Hay Unas Brechas Muy Grandes Y Que No Están Totalmente Alineadas Ni Van En La Misma Dirección Yo Quiero Agradecer Especialmente A Cada Uno De Nuestros Panelistas Doctor Medellín Doctora Elvia Gobernador Mi Colega El Rector De La Universidad Simón Bolívar Y Por Supuesto Al Representante De FECODE Muchísimas Gracias Gracias a todos Ustedes Por Su Atención Damos Por Terminado Este Panel